Muy buenas señores, ¿cómo estamos? Hoy os traigo un nuevo vídeo Estamos en Playground, un vídeo algo especial Algunos lo criticarán, otros les encantará Pero para mí ha sido una especie de reto personal Ya que muchos son los que dicen No, es que con pistola solamente no puedo jugar Es que me van a dar, es que me van a nece qué Es que no sé cuál Pero mira, aquí está la prueba que en Playground también puede jugar solo a pistola Recordad, buscamos precisión Nada de vuelves el loco con el gatillo Cambiamos de lado, nos ponemos ahora a la izquierda Y esperamos pacientemente el momento adecuado A este no le disparamos porque lo único que haremos es delatar nuestra posición Nuestro enemigo reacciona rápido Nosotros también con el gatillo Y nos movemos, nos vamos del sitio Esa réplica Qué tiro perfecto En toda la réplica También es importante dificultar la localización del enemigo Así que cuando podamos, nos movemos Y lo dicho, ya están aquí preparándose para intentar pillarme por desprevenido Entonces yo voy con desventaja Busco mejor sitio donde esconderme Pensad, voy con una secundaria munición reducida Evito disparar porque sí Algunos dirán, qué cobarde Está huyendo, vale Pero para mí es estrategia Y bueno chicos, en mi escapatoria Voy pensando cómo puedo revertir la situación Busco un lugar donde pueda tener mejor visibilidad Ojo al dato Nuestra nueva posición nos debe dar la facilidad De poder escapar, tanto de izquierda como de derecha Y también nuestra retaguardia Y impedir que podamos ser rodeados por el enemigo No se aprecia en cámara Pero yo ya en estos momentos Al menos tengo contacto visual con tres enemigos Sé por dónde vienen Por eso me recojo Y ya me pongo en modo defensa Si os fijáis Estoy a la espera Apuntando chaleco para abajo Nunca hacia arriba No sé exactamente si me van a venir por esa puerta O por la otra Por eso siempre estoy chequeando Con calma Chequeamos munición Rápido Nunca da nada por sentado Cuando se puede Se vuelve sobre los pasos A chequear si todo está bien Sin perder el detalle De quiénes se van a respon Y quiénes se quedan Por averméticos Y volvemos a chequear munición Bueno Y la gente luego no quieren venir Porque no No tengo mi DMR No No tengo mi réplica No Yo Una pipa ¿Hm? En mi no me siento Sin ir a delantera Madre mía Qué subidón Siendo pistola A esta distancia Solamente no la notó Pero la cantó Aunque no vayas a efectuar disparos Es importante Darles a entender De que no te puedan rodear Como aquí Que le veo Pero no le disparo Él me ha visto también Pero no vendrá La clave es siempre Ve antes Antes que te vean Porque luego Asomarás siempre más También es muy interesante Saber Qué réplica llevas Controlarla Dominarla Y hacer Estos tiros Y eso Intimida Aún más A los enemigos Y como siempre Intentar Ir chequeando Distintas zonas Y otra cosa Que me encanta mucho Es hacer bombas de humo Una vez me tienen detectado Pilar la posición La cambio Que me encanta Que me encanta no hay que olvidarse de no entrar en trapos como estos y más aún si vamos muy cortos de munición y aquí antes de disparar me quedo un segundo para asegurar bien el tiro un dato más importante no lo tengo realmente al tiro no es un tiro seguro pero le disparo como advertencia de te estás viendo que te estás intentando colar arrastrándote y además con la secundaria si la sabes manejar pocas veces vas a asomar tanto el cañón como una principal ya me estoy quedando seco de munición y como me hubiese gustado acercarme hasta esa luna que está ahí de fondo a ese árbol que veis o eso suena a high cap he estado tanto tiempo a la defensiva que ya mi instinto ya me mandaba y hacia el ataque pero por desgracias ya no tenía apenas munición boom me encuentro una granada sin usar y yo digo esta es la mía voy a ir a por ellos que sea lo que quiera pero y ni sé que la cojo no la cojo y aquí me impactan por cierto no hay que tomárselo a mal pero me gusta mucho e intenta educar a los jugadores cuando vienen a playground por cierto canario he encontrado tu granada que la pediste la nocturna no 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 es que tenía una conversación con el colega cuando uno va a cruzar vale tu disparas el tío está en su mente acelerado le dejas que siga y luego canta me oyes bien creo que estamos solo los dos pero así mismo hemos aguantado estos nuevos y el grupo de naranja la verdad que fue cada sí 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 como que habéis quedado dos y dónde está el resto quiero ver a ver espera que todo esto lo habéis hecho nosotros aquí 15 empujando contra dos sí hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado no lo he hecho para enseñaros oh mira qué bueno es la sombra no vale simplemente que el eso como la vida misma está llena muchas veces de dificultades y a cada uno de saber cómo afrontarlos aceptar los desafíos porque a día de hoy es muy fácil decir hay es que me repica hay es que no sé el campo hay no sé qué sé cuál hay no sé tal cual no dios ya el eso está para aprender y aceptar que no se nace sabiendo todo está pronto chicos o leo y los comentarios